Bueno, le queda la dava, pude pelear. Yo no juego bien, pero escucho bien y bien. Desde la partida pasada. La cuestión es que el Enebra viene ganando. Y Dennis viene de afuera. No sé, esto... Tenía fans, pero me parece que fallecieron. O les pasó algo. Tuvieron en un terremoto. Ahora Dennis está un poco olvidado. Se fue acá. Sigo desarrollando. Y habla y se contesta. Eso es bueno. Ahí va, ahí va. Me parece que leyó los mismos libros que Larry. No, qué delicado. Puede ser peligroso, pues. Nada más, no es una jugada razonable. Bueno, pero Larry leyó Caperucita Roja. Larry leyó unos libros de ajedrez que ya no existen más. Claro, Larry lee Camasutra, digo. Qué oscuro eso. Y ni te digo lo que lee el griego. Bueno, el griego no sé si lee. Me parece que él usa un bra y le no sabe leer. Me parece que no. Creo que talla roca, sí. Bueno. Y bueno, a ver si es una jugada activa. O pasiva. No, activa. Una activa, una vez. Yo en el barrio tengo unos cuantos pasivos por ahí. Oh, no queríamos saber eso. No queríamos saber tanto. El tipo es un tipo peligroso de verdad. Si vas para intendente de Florida acabás de perder 7000 votos, digo. Oh, ya lo quiere mandar a cumplir tareas públicas. Puede ser, sí. Ni con eso lo arreglamos. Bueno, Dennis, no sé si notás que... Última jugada. Vamos arriba, Dennis. Está muy bien, Dennis, eh. Quebramos una lanza por vos. Dennis, no jugó muy bien. No jugó fuerte. Bueno, ahora ya puede, Dennis, pasar a pelear la posición. ¡Opa! Bueno, Dennis. La pareja de Irfines es un grito. Me gustan los comentarios... Es como el bucho de Lagones. Me gustan los comentarios del castigador, ¿viste qué? ¿Qué dijo el castigador? Nada, nada. Por eso le gustan. Me gustan los comentarios de... Se fue. El castigador está para aprender. El despiadado. Gracias, Camilo. El despiadado. Quedó como una autista ahí, el despiadado. Eso fue gracioso. Caballo propio. Bueno. ¡Oh, no! Habla. Ahí está. El mismo se dice jugado. El mismo se dice jugado. Y balas. Pero adelante está bien. Me gusta porque él habla consigo mismo. Se ve que se conoce. Ahora, Cam que le contesta. Está muy bien. El otro que me analiza del otro lado. Y ahora le metí todo. Estamos en la misma de siempre. Estoy jugando contra tres o cuatro. Llorando. Llorando, llorando. Llorando, llorando. Llorando, llorando. Llorá a la cámara. Mostrarle a la cámara que llore. Llorá, pedazo del homosexual. Llorá, pedazo del homosexual. De que están todos contra él. Están todos contra mí. Y eso. El mundo entero está contra vos. Tiene una persecución al estilo griego. Eso pierde pieza en una, casi. Perdiendo algo. Eso pierde pieza casi en una. ¿Cómo casi? Casi en una. Casi en una. ¿Cómo me asustes vos? ¿Y para qué haces jugadas cagadas? Joder. Fantasidad, güey. Pero ¿cómo hiciste? No, al nebrador le voy a cantar una jugada. Le puede venir un ataque si le canta una jugada. Bueno, bueno, bueno. No sé. Ahora, obvio que no ve nada. Caki lo hace para distraer. No hay nada. Mirá el otro, mamadera. Mascota. No hay nada, nebra. Pedazo de un mascota. No hay nada. No sabés qué es la técnica de Caki. Nos gustaba D6 y alfil por caballo. Bueno, grandes comentarios. D6 y Dama. Dama se va. Y ahora, ¿y ese? ¿A dónde vas con ese caballo? Ese caballo me gustó ahí. Muy bien. ¿Y te quedó tocando la torre F8? Yo tengo que tener problemas acá. ¿Y eso? Eso es una cagada, me de mía. ¿Y eso lo vio? Hace un tiempo. ¿Para qué hiciste eso? Para romper las pelotas. Para molestar. Pero funciona. Funciona, sí. Nada más que para molestar. Cualquier cosa, pioncita adelante. Sí, jugar con la torre F8. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿De quién es? ¡Ah, pero estaba... ¡Oh! ¡Estaba atacado! ¡Qué mío! Caldó pies acá. Yo acá ofrezco tablas. Ofrezco tablas. Creo que el nebrador me dice que no. No, lo horrible. Mirá, 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 mirá. Mirá, no está atacando mate. ¿Y si vuelvo? ¿A dónde? Acá, de cagón. ¿Cómo vas a volver ahí? De cagón. Que es la parte que no te cagón, que no te testes. Yo creo que es la única persona al mundo que se dice cagón a sí mismo. Claro. Y no demuestra algo. Y no demuestra algo. Me llevé la pieza y retrocedí. El tiempo buscó la menudencia de él y lo vio. Pará, no es el nebrador, es el saqueador. Y el nebrador espera, mirá. Ya lo reelogió. Tiene pieza de más. Se nos va a venir. ¿Y esto la vio? No. Y eso... Oh. No, pero me está molestando aquel. O sea que vamos a matar a la bruna, mamita. Y la risa satánica que todos pedíamos. Y todos pedían la risa satánica. Y ahora le va a cambiar todo, despacito. Y ahora vuelvo. Y ahora vamos a... Qué horrible es esto. Ofrecerle tablas. Denny, te lo vas a hacer. Ofrecerle tablas. La única buena. Pegan para arriba. No, bueno, no la vio. Decí que te quedan cuatro segundos. Oh, bueno. Y le avisa, Otero, ahora. Ahora sí, voy yo. Te quedan tres segundos. Se nos fue. Dos. Vamos a firmar. Uno. Se nos fue. Se nos fue, Denny. Se llama nada. ¿Dios bien? Están ustedes, están ustedes. No, 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 no.